A nuestros oyentes recordarles que La Calle La Manda Más, hermanita de Blue Radio, felicita a Blue Radio por los 7 años, estamos cumpliendo 7 años. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Un aplauso fuerte! 7 añitos demostrándole al pueblo colombiano que cuando se hacen las cosas con amor y con disciplina y con un equipo maravilloso como el de Blue Radio, al cual pertenecemos porque La Calle La Manda Más es la emisora musical de Blue Radio. La primera emisora musical del sistema Blue Radio, porque Blue Radio ya es un sistema, yo tengo la oportunidad de llevar 7 años ya siendo parte de Blue Radio, primero en Voz Populi y ahora en La Calle, así que en serio, ¡ay, los amamos! Estamos felices, estamos felices de seguirse. Sí, señor, equipo fundador. A veces llegan elementos que no es lo que uno más quisiera, pero todos hacemos parte de esta maravillosa. Ya recibimos hasta extranjeros, no estamos, estamos internacionales. No se les olvide venir por sus boletas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si ganó Boletas de la Tracalosa, si ganó Audífonos, si ganó Bonos. Recuerden, si ganó el Loquillo, Boletas para ir al Show de Loquillo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 8 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua, si no vienen hoy, grabemos las boletas de la Tracalosa, ¿no? Por lo otro, pues. Sí. Bueno, parece que hay un lorito que tocaba guitarra. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Más de uno? Sí. Y tocaba guitarra el lorito. ¿Tengo tiempo para contar eso? No, no lo tienes. Ok. ¿Cómo se me acaba el tiempo? Hoy no voy a echar carreta y donde haya groserías decimos calle la jeta. ¿Qué pasó hoy, Dianita? Hoy estuvimos hablando con nuestros oyentes acerca del Partido de la Selección, el cumpleaños de Edwin Luna y cómo celebran los colombianos. Celebraremos mañana. ¿Cuándo es el partido? Hoy. Hoy. A las 10 y media. Con transmisión de la calle. Ganaremos el partido. ¿Qué? Ojalá que esta noche no pierdan los... ¡Calle de la Jeta! ¿Qué pasó, Carlitos? Ojalá, mostramos un video de Johnny Rivera muy conmocionado comentando que ha recibido amenazas en su contra. Ay, sí, de verdad. Está muy triste. Amenazaron a Johnny. Un hombre tan elegante. La amenaza es muy puntual, le piden que ya no... ¡Calle de la Jeta! ¿Qué pasó, Siasu? Todos esperamos que gane Colombia en el tenis hoy. ¿Usted también? Sí. ¿Se sabe que no? Sí. ¿Sí? Él es colombiano y ya. Sí. Suazo es un venezolano. Así es él. Que vino por esta ruta. Ya me presentó a las primas. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué son? Muy bonitas. Fina, Loquillo. Fina. Fina de su casa. Muy bien. Interesante. Sí. ¿No rima? ¿No rima? No. Aunque un poquitico. ¡Calle de la Jeta! Chutas. ¿Tiene el pelito así? Apretado. Sí. Como negrito. 8888. Hablando de chutas, ¿qué pasó, Shirley? ¿Tú tienes el pelito? Claro que yo soy negra, mi amor. Sí. Negra e india. Sí. El del partido era. Sí, claro. Hoy estuvimos anunciando nuevamente las políticas y las propuestas de nuestro partido, de este partido, de Chúpeme, que es el pueblo. ¿Qué? De Chúpeme, el partido del que estamos... Así que, por favor, ya saben, votar. Rayen el 69. Así, pónganle una cruz al 69 y voten por este partido. No me meto a ese partido. Perdón. No quisiera, mi amor. Beber de esta fuente, daba prohibida. No es posible que ahí me vean. ¿No? Ya quisiera. Yo no quiero que me pegue. Cuidado. Cuidado, mi madre. Cuidado. 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 Qué precioso, vamos. Algún gallo de pelea. ¡Cállate! Sí. Calla. Calla esa jeta. ¿Qué pasó, señora Tanzachín? Bueno, ya que se le ha nombrado a propósito de los 90 años de la radio en Colombia, hoy se cumplen siete años en Blue. ¿Cuánto lleva usted, Jonathan? Dos años. Dos años lleva a Lombarco. Es de las figuras nuevas. Con un bozarro muy lindo y con una cara... Que lleva, que lleva dos años aquí. ¿Qué pasó, piratas? Ah, tuvimos un gran invitado, Alan Ramírez, que somos nosotros. Hoy vino Alan Ramírez, que despechada interpreta. Ese es el que sin camisa se eleve en un par de cachos en la jeta. ¿Es tetoncito, cierto? Carre poesico. El lunes nos vemos. Entre las tetas de Alan Ramírez y el gallo, Esperanza. Dios mío, ¿qué es esto? Por Dios, menos una vez pierde. Nos esperamos el lunes. Nos van a matar. Yo y en el teatro con mi show de todas las personas. Y el sábado a las seis de la tarde en Solteros 20 y en el teatro. Vaya si hay buenos humores. No seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta lunes!